Hoy me he puesto la del Ecuador, no solo porque jugamos contra México, sino que hemos llegado a uno de los hoteles imperdibles que tenemos los ecuatorianos en nuestra patria. Hoy en Marcas que Impactan, Hotel Eole en Santa Marianita Manaví. Nos han dado binoculares porque dicen que estamos en la época de apareamiento de ballenas, se pueden ver locuras, pero quería invitarles a que conozcan nuestra habitación. Y como yo no sé tanto de diseños interiores ni de estilo, les voy a dejar a la Pau que haga el recorrido. En nuestra habitación hay cosas súper, súper lindas y si pueden ver, todo es súper aestérico. Que dan ganas de realmente estar aquí. Desde el baño, los detalles de las zapatillas. Y ahora vamos a la parte de la habitación donde literalmente, absolutamente todos los detalles están bien pensados. Es súper acogedor y se siente como una casa. Literalmente quiero estar aquí todo el tiempo. Y también tenemos un balconcito con vista al mar. Hay una entrada directa del hotel a la playa. Y ahora vamos a nuestra primera actividad que es kitesurf. Y adivinen quién va a ser la primera víctima. Obviamente yo. Una cosa interesante es, aquí tienen todos los pozos de agua que vienen del hotel. La cual es tratada y posteriormente regresa para temas de riego e inodoros. Entonces es parte de ir entendiendo la sostenibilidad que tienen aquí. Bueno, estamos ya vestidos para hacer kitesurf. Estamos con Danilo que va a ser nuestro instructor el día de hoy. Danilo, ¿dónde sale el kitesurf? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué años se inventa este deporte? Bueno, el kitesurf tiene un deporte alrededor ya de 30 años, 25 años. Justamente origina en Francia. Con la mano derecha solo vas a coger estas líneas y las vas a ir soltando mientras tú caminas hacia atrás. ¿Ya? Eso. Entonces lo que va haciendo aquí es que cada uno de sus cablecitos va a una parte del aparato volador. Sientes que ya dominas la huevada. Sí, estoy lista para mi aventura. Y ahí va a soltar su cometa. Están ya metidos en el mar profundo. Y si ven por allá, hay la bola de gente haciendo kitesurf aquí en Santa Marianita. Hay mucho aire, hay mucho aire. No sé si le está moviendo él o si es que los vientos están bien entrepitosos que ve cómo se mueve la cometa. Han salido ya del mar. Vamos a ver nuestras primeras impresiones. ¿Qué tal esas primeras impresiones? Garísima, garísima el viento. Para los que no saben qué es garísima, qué es la traducción. Cheverísima, cheverísima, amigos. Ahí va un man súper docto. Él sí que puede dominar la ola y sus paracaídas. Para la gente que venga a Santa Marianita, ¿cómo puede contactarte, amigo? Pueden entrar a las páginas www.humballkite.com o Instagram también tenemos como Humble, Humble Kite. Las clases, más o menos, ¿cuánto tiempo duran y cuánto cuesta el mijín que viene a tropezarse en el Océano Pacífico por primera vez? Mira, nosotros tenemos unas experiencias cortas, alrededor de una hora y media, alrededor de unos 85 dólares. O un curso completo que es totalmente completo, alrededor de 720 para que la gente se organice y se quede varios días acá. ¿Cuántos días necesitas para dominar la huevada? Yo diría que en una semana lo estamos logrando. Bueno, después de la clasificación a la Copa América, venimos a la cena. Pau, ¿qué pediste? Pedí una ensalada de melón con queso manaba. Con queso manaba. Pero lo más importante, la conversación que estamos teniendo aquí con Felipe, que ha sido el que nos ha dado de comer tan rico. Ha sido el loco dueño del Clary del Bami. Voy unos 10 años atrás del Bami, quería hacer un Marcas que Impactan. Pero ya estamos armando para hacerlo. Y creo que realmente uno de los restaurantes que está poniendo un estándar en Quito y en el Ecuador con el Martinique, que tiene una fila de espera brutal. Y acá nuestro otro loco que es Renato Solínez. Y que ha sido el loco que desde el 2006 que regresó al Ecuador de Estados Unidos con sus ideas revolucionarias, pero no correístas, de que hay que meter sostenibilidad en las empresas. Es lo que está haciendo posible este hotel. Vamos a ver mañana en conversación con cada uno de ellos cómo los jóvenes emprendedores podemos ir metiendo estos conceptos en nuestros negocios. Pero por ahora vamos a la comida. El concepto de registrar tu marca para nosotros no es únicamente conseguir un cliente, sino que es ese primer paso de que puedas decir a la gente, oye, ya tengo un negocio real, ya estoy registrando mi marca, pero no queremos sapos. Nosotros queremos esos emprendedores que ya empiezan con esa visión de decir, voy a hacer plata, voy a tratar bien a mis empleados y voy a cuidar el medio ambiente. Si estamos alineados, anda a ulpig.com y danos el honor de poder ser tus abogados en este proceso legal. Bueno, después de que ya dormimos muy bien, hablemos de negocios. Tú tienes aquí, Renato, 5 mil metros cuadrados. ¿Y cuántas habitaciones? Tenemos 10 habitaciones. Pero hubieras podido hacer unas 50 habitaciones, ¿por qué haces solo 10? Yo creo que parte del concepto que nosotros manejamos es justamente tratar de generar el menor impacto posible en el caso de la construcción, en este caso, y tratamos de preservar la tierra y la topografía del terreno tal como estaba. Si bien este es el diseño exterior del Eolia, más o menos cuando una abuelita te pregunta qué haces, porque en realidad eres de un hotel muy específico, raro, ¿cómo le explicas a tu abuelita que es un hotel sostenible? Básicamente es un hotel que tiene una arquitectura pasiva. No sé si una abuelita entienda eso, pero básicamente la arquitectura pasiva tiene que ver con que el hotel necesite la menos intervención de sistemas de tecnología, de aire acondicionado y demás, porque es un hotel que maneja mucho el viento del entorno, porque todo eso va contribuyendo a tener espacios que sean mucho más sostenibles. ¿Dónde conseguiste la arquitecta acá de estas cosas tan raras? Bueno, ella es Verónica Riz, es una arquitecta que se formó justamente en temas de diseño y arquitectura sostenible hace muchos años, fue pionera en esos temas, por suerte es mi esposo. Y fue parte de la propuesta de matrimonio, de decir, chuta, esta me va a ayudar a hacer eso, ya fue un valor agregado. Sí, no, y la verdad, más allá de que sea mi esposa, creo que es un referente en el tema de arquitectura ambiental y sostenible en el país. La siguiente actividad es paddleboard, esto sí lo domino. Lo interesante es que es una actividad de cinco estrellas, tienes hasta toalla para ir a hacerla. Luis, ¿de dónde eres tú? De San Lorenzo. ¿Cuánto tiempo trabajas en el hotel? Tengo un año ya y medio trabajando para el hotel. ¿Cómo fue esa experiencia de decir, oigan, aquí hay un hotel que quiere contratarnos a la gente de la misma comunidad? Bueno, maravilloso, porque nos están dando oportunidades a desarrollarnos y aprender cosas nuevas. Bueno, si vemos, estas son las tablas, están listas para salir. ¿Cuál, del 1 al 10, qué tanto riesgo de morir hay en esto? Cero, totalmente. ¡Buenazo! Ahí voy yo, entonces. Vamos a ver qué tan bueno es haciendo paddleboard. Ahí va el Nico a intentar subirse la tabla. Vamos a ver si puedo hacer zoom en esto. ¡Miren, miren! ¡Lo está logrando! ¡Lo está logrando! Es mejor que yo haciendo kitesurf. Sé que ustedes esperaban ver que me iba a sulear, pero no lo hice. Yo había hecho esto en un laguito, en donde era muy fácil. Aquí con olas tiene otro nivel de dificultad, pero en realidad no es tan complejo de ver como la Pau. Ahí volando en su cosa, ese pájaro grandote. ¿Esto, cualquier persona en decente estado físico puede hacerlo bien? Correcto, hasta niños lo pueden llegar a hacer. ¿Y el costo para la persona que quiere venir a disfrutar esto, cuánto es? 20 dólares por persona. ¿Por hora? Por hora, correcto. Perfecto, buenas. Cuenca no tiene mar, pero en Casa Firenza, cuando te sientas en el rooftop de Mogoli, tienes una vista espectacular a nuestra catedral y es ir entendiendo esos placeres que podemos disfrutar los ecuatorianos. Sabiendo que la verdadera prueba del amor en el siglo XXI es que tu pareja te diga, oye, vámonos el fin de semana a Cuenca y que se peguen un helado de mandarín en el monte bianco juntos. Si ven el lobby, es una cuestión muy bonita, muy estética, como dirían los millennials. ¿Dónde consigues estas alfombras y estas sillas raras? O sea, nosotros igual en la parte de diseño, porque tratamos que nuestros hoteles, en el caso de Quito y este de acá, dar una propuesta potente en el tema de diseño. Como que al final hacemos un mix, ¿no? En el caso de Eolia, por ejemplo, estas sillas que tú me preguntas son unas sillas espectaculares. Es una empresa española que se llama Isimar. Hay mucho este producto porque, aparte de ser recontra cómodas, están hechas con material reciclado. ¿Podemos sentarnos? Por supuesto. Ah, están hechas de material reciclado. En el caso de la alfombra que estás pisando ahorita, es una alfombra que fue la empresa líder en temas sostenibles en el año 94 en los Estados Unidos. El backing es 100% reciclado. ¿Y con gente de la zona, qué decoración tienes? Aquí, por ejemplo, pueden ver en la parte, en esta área del comedor, las lámparas, los muebles que tienes aquí, son hechos con artesanos de Monte Cristi. Bueno, estamos en la zona del bar. ¿Cuál es tu trago favorito? Es el que te pegas con los panas y que disfrutas. A mí me encanta el Bloody Medi de Caña Manavita, con Caña Manavita. La Caña Manavita con cocteles me gusta mucho. Pero bueno, está bien. Que sí, este Cruz Loma es un jean hecho aquí en Ecuador. Este es un jean. Yo trabajo mucho con Cruz Loma. Ahora, dentro del aspecto industrial, esta obra artística le da mucha vida. ¿Dónde te compraste esta locura? Esto igual hicimos con una artista local. Investigamos un poco y ella se llama Camila Morejón. Es una chica que trabaja mucho en esta propuesta. Son unas conchas lo que ves ahí. Ahí toca dar mantenimiento porque hay viento y hay arena. Pero fue una propuesta que le dio mucho color. Queríamos tener un espacio donde haya algo que resalte y mejor que esto. ¿Qué te pasó de chiquito que estás metido en estas cosas de sostenibilidad? ¿Qué película viste? ¿Qué libro viste? ¿Qué te hacían en la casa? Bueno, de chiquito no sé. Yo creo que tanto Verónica como yo venimos de unas familias que al final de diciembre han tenido una conciencia social importante. Siempre hemos estado preocupados como familias en cómo contribuir a nuestro país. Entonces, a mí ya desde chico como que siempre me eduqué bajo ese esquema. Y un tema que a mí me hizo un clic fue cuando saqué mi MBA. Yo saqué un MBA, una maestría de negocios en el año 2001-2002, donde estos temas no se hablaban todavía mucho. Esta es una zona que tienen en el hotel, que si bien estamos justo frente al mar, pero como es tan ventoso Santa Marianita, puedes armar tu almuerzo aquí para no estar con los problemas de arena. Nosotros, cuando vamos a tener una experiencia gastronómica en donde nos van a enseñar a cocinar, debemos ir arriba. Me pasan esto y digo, puta, están dando marihuana, buenazo. Pero ha sido la red para el pelo, para entrar a la cocina. Will, ¿dónde estamos yendo? Está entrando la cocina de Olya con concepto de cocina abierta, una cocina fusión entre la Mediterránea y la Manavita. Si ven esto, estamos en el deck en donde puedes cenar, almorzar aquí, pero se ve 100% todo lo que pase en la cocina. Vamos adentro. ¿Cuál es tu nombre? Liz Ostaiza. Liz, ¿tú eres la encargada de la cocina? Sí, yo soy la jefa de cocina. ¡Esa man! ¿Cuál es tu plato favorito de la niñez? Ese que te acuerdas de decir, yo, pucha, ese es el que me hizo querer llamar a la cocina. El biche. ¿Y preparado por quién? Por mi mamá. ¡Oh, bien! Bueno, ¿y qué vamos a preparar hoy nosotros? Hoy vamos a hacer un ceviche de pescado, de picudo. ¿Cuál sería el primer paso de esto? Bueno, primero tenemos aquí el pescado, que es picudo, y lo que vamos a hacer es encurtirlo, así que vamos a cortar el limón y poner limón en el pescado para encurtirlo. Luego tenemos... ¿No se le cocina? No. ¡Wow! Luego tenemos esta base, que va a ser base del ceviche, que lleva tomate, cebolla, pimiento, cilantro y fondo de pescado. A ver, por ejemplo, esto no sabía que hay que cortar el limón. O sea, sí se corta el limón, no sé. No, dice huevanas. A ver, esta es una técnica de la Liz para que no vaya a la parte amarga del limón, sino lo ácido. A ver, entonces, ahí nos va a enseñar. Un trozo. Una, dos, tres y cuatro. Ah, y las pepas ya no... Ah, mira vos, qué inteligente. Yo tengo una pregunta. Si es que, a ver, de todas estas cosas, sé cómo picar, sé cómo conseguir pepino, sé todo eso, pero no sé cómo hacer esta sopa. ¿Esta sopa venden en el Super Maxi? No, esa la hacemos aquí. Esto tiene tomate, tiene cebolla, pimiento, tiene cilantro y tiene fondo de pescado. Y vamos a poner el limón. ¿Qué tanto limón hay que ponerle? Eso depende también de qué tan ácido que usted hace. Bueno, vamos al emplatado. Ajá. Vamos a coger un poquito del pescado que ya está encurtido. Las manos siempre limpias. Y vamos a poner un poco de la base. Ahora, a continuación, vamos a poner la cebolla. Ahí viene, esto es algo que me encantan, los chifles. ¿Tengo que poner todo? Sí. Pero vean esta técnica. Si ven, el de la derecha es mío, el de la izquierda es de toda la chef. Juzguen ustedes. Izquierda itche, derecha uda. Vamos a proceder a probar lo que hemos preparado. Hemos distinto. El pescado está súper rico. Se siente muy, muy fresco. Como en todas las buenas producciones que hago, me sale un ursuelo. No sé qué me está pasando. Pero, una de las cuestiones a las que quería invitarte es, si en tu grupo social todo es chisme, venga uno que hablen de proyectos. Si en tu grupo social toda la huevada es, no, este país está en la mierda. Venga uno que hable de cómo sacar el Ecuador adelante. Si en tu grupo social todo el asunto es, no, ya está cagado esto, no, puta, y que solo están hablando de cuestiones intrascendentes, venga uno en donde hablamos de marca personal y cómo salir nosotros adelante para sacar adelante nuestros negocios y sacar adelante nuestro país. Al lado del botón suscribirte, vas a encontrar el botón unirte. Y por menos de 3 dólares a la semana, vas a poder tener acceso a conversaciones, charlas y perspectivas que el resto de gente no tiene. Dentro de las actividades del hotel también pueden hacerse un masaje y es por eso que yo estoy en Bata. La persona que me va a hacer este masaje es una persona de la comunidad que estudió para ser masajista, así que acompáñenme. Vamos a la habitación Poseidón que tiene la mejor vista del hotel y es aquí donde va a hacer el masaje y vean lo hermoso que se siente, una paz increíble y es para 4 personas, entonces entiendo que arriba duerme el resto. Bueno, dijeron que solo podemos hacer masaje para uno y ella ha terminado su libro y yo como no he terminado mi libro, la pausa y ella va a ser la beneficiada del masaje. Pero bueno, usted es la masajista del Eolia. ¿Cuál es su nombre? Sí, yo me llamo Andrea. ¿Dónde estudió usted masajismo, Andrea? Yo estudié en Venezuela y luego cuando ya sabemos que la situación se puso un poco difícil, me tocó emigrar acá al Ecuador y me dieron la oportunidad acá en este hermoso hotel de ejercer mi profesión. Bueno, y como pueden ver en mi cara parece que me dormí porque estuvo espectacular el masaje y lo más valioso de todo esto es que pude darme un masaje con esta vista. Bueno, una de las actividades que tenemos en Eolia son bicicletas, pero ¿por qué tienen las llantas tan anchas? Estas llantas son unas llantas que sirven mucho para nieve, que en este caso no se aplica, pero para arena. Bueno, considerando que eres el primer invitado de marcas que impactan que sale en Likra, quería hacer una pregunta profunda. ¿Qué es esto de que vengas en una ciudad que tú no vives, en la que no es que has estado desde Guagua y que inviertas acá pero que no te vean como gringo y que esto que te involucres con la comunidad? ¿Cómo fue tu experiencia y qué recomendación les das a los jóvenes emprendedores en torno a esto? Más allá de que tú puedas invertir o ser una persona foránea que entra a un espacio, creo que quien hace comunidad es quien aporta al espacio en el que estás y creo que en el caso nuestro, bueno, estas tierras compramos en el 2006 y nuestra visión fue siempre clara. Primero mantener y tratar de mantener el ecosistema, mejorar las condiciones de vida del entorno, generando un tema de turismo sostenible, regenerativo, involucrando a la comunidad de alguna forma en el tema por ejemplo hay brigadas comunitarias con las que trabajamos, a gente del sector con el que trabajamos y les estamos educando, entonces es como lo que tú dices, es que de repente la gente sienta que eres un aliado que te está generando valor en tu comunidad. Por ejemplo, estos mismos conceptos que nos cuenta Renato que si van a ver en Marcas que Impactan de la Danesa con el Nils Olsen o el del Mashpee del Roque es el concepto de siempre trabaja con la gente de la comunidad. A ver, si ven, estamos aquí en la una punta y allá está la otra punta. Ayer nos decían que el kitesurfing es uno de los mejores lugares de Latinoamérica para hacer eso. ¿Cuál es la explicación científica de por qué aquí está bueno? Bueno, científico no soy, pero creo que las, bueno, efectivamente el spot aquí en Santa María es uno de los mejores spots en Latinoamérica para hacer kitesurfing, sobre todo para aquellas personas de un rango intermedio o gente que quiere estar tranquila porque tampoco son, es un viento tan fuerte como en otros lados, o sea, para aprender es súper bueno, para navegar y estar relajado es súper chévere, es un viento constante, es un viento de tierra, eso quiere decir que de alguna forma es más seguro porque siempre te saca y aquí claro, esta como boca es justamente donde puedes entender por qué hay estas condiciones particulares de viento. Aquí, Renato, una consulta, hoy día nos hiciste, nos sacaste bastante ventaja en la bicicleta, ¿qué recomendación le das a los emprendedores que pasan estresados, qué puta, qué la huevada, qué el negocio, qué el flujo de caja, qué el empleado que me botó y con tanto lío en torno al deporte, ¿tú has notado alguna mejoría que el deporte te pueda dar en los negocios? O sea, pienso que el deporte como muchas actividades en la vida que te permiten por un lado desestresarte, entrar en como en otra dimensión, creo que el deporte es la herramienta adecuada para cualquier emprendedor. ¿Cuál es la competencia deportiva más tuca que has hecho en tu vida y que puedes sacar pecho, es decir, este pechito ha hecho esto? O sea, no sé si sacar pecho porque casi me muero, pero creo que fue la maratón de Roma. Vamos a los fuertes del desayuno. Tigrillo, corviches de camarón, french toast, que esto es internacional, pecho de pescado y patacones con ajícitos, manavas y huevos al gusto. En Estados Unidos, Mayerly, Mayerly, usted que nos ha servido tan bien hoy, ¿de dónde es? Yo soy de aquí mismo, de Santa Marianita, de la zona, sí. ¿Cuánto tiempo trabaja en el hotel? Aquí voy para un año. ¿Qué tal ha sido su experiencia laboral dentro de Santa Marianita, que no tengo que irse tan lejos para ir a trabajar, sino que, oiga, vea que un loco puso un hotel aquí mismo y es un hotel chévere? Mi experiencia aquí, trabajando aquí con el personal y todo, ha sido muy bonita, la verdad. Más paisajes, el hotel súper divino, una maravilla de aquí. Las ballenas. Las ballenas, estamos en temporada de ballenas. ¿Qué tip le da a alguien que quiera trabajar en un hotel top? En primer lugar, este sería lo que es una buena atención, preparación también, lo que es de atención al cliente, y bueno, ser también bastante amable, y también saber hablar con las personas. ¿Cómo hace, si es que está cabreada en la casa, para aquí poner buena cara? ¿Qué tip le da la gente? Dejar sus problemas en la casa y venir lo que es con buena actitud, lo que es a trabajar así, tengo un montón de problemas. Van a llegar a uno de los lugares más bonitos que hemos visto en Manaví. Que ven, qué vista tan increíble. El turquesa de los muebles le da una, le da un ambiente muy, muy bonito y que lo que puedes ver desde arriba, espectacular. Al empresario que dice, no, los paneles solares, carísimos, ahuevada, ¿qué le dices? Primero que ya ha bajado de precio, y nosotros en el caso nuestro en Eolia tenemos paneles fotovoltaicos, esto es para básicamente la energía del hotel, el 40% de la energía del hotel proviene de la panelía fotovoltaica, tenemos acá, tenemos en los bungalos abajo, y yo creo que obviamente hay una mentalidad de responsable, o sea, no todo tiene que medirse económicamente con el rendimiento, no todo, pero es un tema también conceptual, es un tema en qué inviertes y en qué dejas de invertir, de repente el concepto, por ejemplo, en el caso de hotelería, el concepto del lujo como nosotros creemos que tiene que manifestarse el lujo, es con este tipo de cosas, al final, tú puedes decidir poner, no sé, un mármol de Carrara y gastarte toda la plata y piensas que eso es lujo, y tal vez dices, no, sabes que voy a dejar cemento pulido abajo como dejamos, súper chévere, pero invierto en panelía fotovoltaica. O sea, yo ya en mi mente de tiburón digo zona de expansión urbana, aquí veo un terrenito, oye, no es tuyo, no quieres venderme. Bueno, sí, sí es nuestro, nosotros cuando hicimos el proyecto de Eolia dividimos en dos partes de este terreno, era un terreno de 1.4 hectáreas, dividimos en un terreno de 5.000 donde está implantado Eolia y aquí vamos a empezar un proyecto de, sí, de vivienda, porque es una zona que está para eso, pero en 7.000, casi 8.000 metros cuadrados vamos a hacer siete casas. La idea es, va a haber expansión, es cómo es esa expansión, cómo inversionistas o promotores o emprendedores como nosotros pueden ir guiando esa expansión. Nuestra idea es, toda esta zona de aquí que se expanda como una zona de vivienda, sí, de casas muy lindas, pero todo en la onda sostenible, de conservación. Vamos a presentarles ahora uno de los bungalows que hay en Eolia. Este no tiene una iluminación en la parte externa debido a que está muy cerca a la playa en donde son los nidos de anidación de las tortugas. Las tortugas cuando nacen son guiadas por la luz de la luna hacia el mar. Si es que tendríamos mucha luz del hotel, ahí puede pasar como que las tortugas querían ir a Cuenca y terminan en Quito, entonces sería un gran problema para la madre naturaleza. Y ese es uno de los temas de sostenibilidad de impacto ambiental. Aquí afuera en este deck tienen una chimenea para armar sus fogatas, tienen dos sillas de diseñador, una mesita, tienes una perezosa para poder descansar y tienes aquí una piscinita privada exclusiva para el bungalow. Esta es la puerta corrediza de la habitación. Tú entras y tienes aquí un pequeño armario con tu agüita, tu caja fuerte, tienes aquí aire acondicionado, televisión y una cama, no sé si será dos plazas y medio, tres, tres plazas según nuestra verificadora de camas. Tienes por acá el baño en donde tienes una ducha que da a la piscina y que si ves es muy interesante el sistema que tienes un chorro para abajo, un chorro como de teléfono y el chorro arriba. Tiene triple chorro. La pregunta suele ser qué bonito, qué lindo. Realmente esta cuestión sostenible es muy importante, pero cuánto cuesta. Las habitaciones en Eolia van desde los 270 dólares, la suite en donde nosotros estuvimos estaba un poco más amplia, tiene un costo de 390 dólares, el bungalow que es de una cama doble cuesta 450 dólares y ahí el bungalow familiar en donde tenían dos pisos y entra toda la familia, ese tiene un costo de 600 dólares por noche, todos incluyen desayuno y les sugiero estar filas a las redes sociales de arroba eolehotel que siempre tienen tarifas y descuentos especiales por temporada. Me quedo con el concepto de replanteémonos qué es lujo, es el mármol de Carrara, son los pilares de oro o en realidad es el disfrutar de la naturaleza, causar el menor impacto ambiental. Que tengamos estos paneles solares y que el uso del agua sea amigable y limpio con la producción que estamos haciendo es algo que como ecuatorianos debemos empezar internalizando porque es una propuesta de valor que en nuestro país podemos generarla única en el mundo y es hacia donde van los negocios. Creo que hay muchas cosas que todos los emprendedores podemos aprender del Hotel Eolia y es lo más importante del proceso que debemos ir entendiendo de que si nacimos en un país pobre y corrupto no es nuestra culpa pero si nos morimos en un país pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa. Y aquí te dejo otro gran video del negocio ecuatoriano para que lo sigas viendo.